Rostov del Don, Rusia, un motor del avión que transporta a la selección de Arabia Saudita en el Mundial de Rusia 2018 se incendió durante el vuelo que llevaba al equipo a Rostov del Don, donde el combinado asiático jugará su próximo partido por el grupo A, el miércoles contra Uruguay, informó la federación el lunes. El aparato aterrizó sin problemas después de lo que uno de los jugadores tildó como, simple mal funcionamiento, urgente, quema el ala del avión. Fue un simple mal funcionamiento, en el mismo video, alguien fuera de cámara le pregunta si tuvo miedo, a lo que responde, no, no. Bueno, por supuesto que estábamos un poco asustados, pero gracias a Dios. En esta nota.